Buenas, que tal, soy Jordi Gamito y os voy a presentar el ultracarrier, con esta camiseta es con la que voy a correr durante toda esta temporada y bueno, para que veáis lo práctica que es, en el bolsillo izquierdo por ejemplo le puedo poner el teléfono, tenemos el agujero para poder poner los auriculares por dentro y luego bolsillo derecho, normalmente pues bueno miro de llevar siempre algo de comida, como puede ser una barrita o geles o lo que os apetezca en ese momento. La parte trasera, normalmente la parte trasera le pongo lo que es el para vientos o un impermeable y así en salidas, tanto en salidas cortas como en salidas largas es mi camiseta, entonces no me hace falta ni llevar muchas veces ni mochila y es el complemento perfecto para tus salidas. Luego yo especialmente, normalmente en muchas carreras, sobre todo de larga distancia, miro de tener dos camisetas y así el avituallamiento próximo me lo preparo dentro de la camiseta. Bueno y para las segundas partes de carrera, normalmente una carrera como puede ser la Gran Canaria, yo en el kilómetro 80 me prepararé todos los bolsillos cargaditos con lo que me sea necesario para llegar hasta el final y como es una carrera donde normalmente al final siempre necesitas un extra de agua, pues bueno cogeré un par de bidones, los pondré en el carrier, los pondré justo detrás y esto pues espero que me ayude a llegar hasta el final.